Centro Hípico Espor Bar Restaurant La Fórmula Contamos con zona VIP, área de restaurante Espacios acogedores en donde puedes realizar tus apuestas Nacionales e internacionales con un mínimo de un dólar Juega y cobra al instante Ubicados en el Centro Comercial Los Chavo Aramos Centro Hípico La Fórmula Esperamos de lunes a lunes, desde las 12 hasta las 10 de la noche La llegaron las participantes del clásico Lanzarina Retrasa Queen Alabama, viene Winter Wonderland A ocupar el primer lugar, ataca por la parte interior o marquesa En el tercero Tech Step, en el cuarto Bella Nilo Pasando al tercero, al quinto viene por el centro de la pista Mia Sofía del primero al quinto Hay unos seis cuerpos, posteriormente Starship Dual Luego viene avanzando, pegada a la baranda interior Francis Rose, seguidamente se mueve Queen Alabama Y se está quedando Reina Duquesa en el último lugar 23 segundos, un quinto Los primeros 400 metros Winter Wonderland está dominando el clásico Lanzarina Allá viene Bella del Nilo a comprometerla por la parte exterior Por dentro viene avanzando para el tercero o marquesa Entran en la recta final, se defiende Winter Wonderland A la carga Bella del Nilo por la parte exterior Los 800 en 46-1 Winter Wonderland parece ser más potranca en el clásico Lanzarina Insiste Bella del Nilo para el segundo Viene lejos, Tech Step para el tercero Pero ahora es cuando más corre Winter Wonderland Ganó Winter Wonderland El clásico Lanzarina Segunda Bella del Nilo Tercera Tech Step En el cuarto Starship Gold Quinta Queen Alabama Sexta Francis Rose En el séptimo está entrando Mia Sofía En el octavo reina duquesa Última o marquesa Winter Wonderland La hija de Constructor White Nacida y criada en el Aras Urama Se ganó a Bella del Nilo Nacida en Norteamérica Criada en Venezuela Juega o banquea tu caballo favorito Con los puestos hípicos de la mejor página Apuestasroyal.com Líder indiscutible